¿Qué fue lo que te hicieron los Villalba para que los odies tanto? ¿Odio? Sí. No, los Villalba no conocen mi odio todavía. ¿Qué es esto? ¿Viste loco? Ahí está el resultado de la inspección. Si no pagamos la deuda al fisco, en 24 horas nos embargan la estancia. Fuiste vos. Sí, sí, fuiste vos. Y por eso necesitas ayuda para que no te descubran. Si no haces algo para detener el embargo, voy a tener que desactivar el laboratorio. Si haces eso, te compartís inmediatamente mi enemigo. Marisol se casa con el negro, Antonio besa a Julia y nosotros. Patrón, lo que me vaya a decir ya lo sé. No pierda tiempo, sé que está con la maestra. Es más, me alegro por usted y por ella. Yo creo que conmigo vos te vas a olvidar de todo. Para siempre. Con el tiro, además de sacarme una parte de mi cuerpo, me sacaron algo mucho más profundo que yo no voy a poder recuperar. Lo siento. Mucho. Es tarde, Agustín. Si vos me dejás, me mato. Ojo con cómo me hablás, eh. Tené mucho cuidado. El negro es una buena persona que aceptó hacerse cargo de un hijo que no es suyo para que a mí no me echaran de la estancia. Habíamos quedado en que usted me daba plata para mí y para mi bebé. Te la voy a dar, pero para quedarte, no para irte. ¿Lo habías renunciado vos? Sí, renunció, pero no le aceptamos la renuncia. Por eso será que trabajando juntos somos un dúo imbatible. Como cuando matamos a Angélica. Yo no estoy comprometida con nadie. ¿No, no? No. Tenían entendido que lo habían formalizado con el patrón. Quiero ser su amor, quiero ser... Quiero ser ese hombre que usted tiene ganas de besar. ¿Puede ser posible? ¿Puedo ser ese hombre? ¿Puedo volver a ser ese hombre que usted quiere besar? ¿Puedo? Sí, puede ser que sí. Pero no depende de mí. Usted me devolvió la risa. Me devolvió las ganas de vivir. Me parece... No sé, todo esto que está pasando en la estancia, todo no me importa nada, nada. Todo el tiempo la tengo en mi cabeza. Todo el tiempo pienso en usted en... en besarla. Antonio. Yo le juro que... que pensé cada instante ese momento. Pensé en lo que usted me hizo sentir, pensé en su risa. Pero la verdad es que yo ahora no puedo. ¿Por qué? No puedo, no puedo. No puedo porque... hace muy poco que murió mi marido. Y la verdad es que... yo viví momentos muy horribles con él. tuve sensaciones muy espantosas. Y yo siento que hoy... yo siento que hoy no soy merecedora de una historia de amor. Es como que... yo no puedo pensar en construir algo... sin reconstruirme a mí misma. porque... porque... porque yo estoy destruida. Eso. Julia. Julia. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eso quiere decir que no o que todavía no? Eso quiere decir que... por ahora no. Me entiendo. Patrón. ¿Sí? ¿Cómo anda? Trajeron esta caja para la maestra. Pesa un montón. Deben ser libros, seguro. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Bueno. Dejala ahí. ¿Quiere que se lleve ahí? ¿Le avisa usted? No, no, no. No porque estaba... ¿Qué estaba? Estaba recostada. Ah, ¿está recostada? Sí. Bueno, tú ya sabés qué. Se la dejo ahí. Así cuando se levanta. Ya fija que la ve. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Bueno. Sí, claro. Permiso, patrón. Sí. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Desde mañana, Antonio y yo vamos a auditar los movimientos de los últimos meses. ¿Van a auditar los movimientos? ¿Se volvieron locos? ¿Qué les pasa? Tu opinión ya no cuenta, Lisandro. Vos no tenés ni vos ni voto en todo esto. Yo también soy un heredero como el resto. Eso está por verse. El testamento que firmó Carlos María está puesto en duda. Te estás cavando la tumba, Bernarda, como lo que me estás haciendo. Ay, esto recién empieza. No tenés idea de lo que se te viene, Lisandro. ¿Qué? ¿Qué significa hacer un pari en tu propia casa? No entiendo por qué sos tan infantil. ¿La verdad creés que dormir en cuartos separados nos va a unir más? No lo estoy haciendo por nuestro matrimonio, Josefina. Lo estoy haciendo por mí. Vos no entendés lo que me pasó. Sí que entiendo y te quiero ayudar, pero vos no me dejás. Sí, porque vos no querés ayudarme. Vos querés sostener una mentira. Querés sostener algo que no tiene razón de ser. Es un capricho eso, Josefina, y yo no tengo ganas. Querés ayudarme, bueno, dejame en paz. Sos muy injusto conmigo. Estoy destruida y lo único que te pedí fue una oportunidad para poder arreglar las cosas y salir adelante juntos. Eso no es un capricho. Son mis sentimientos. Pero vos no lo respetás. Nunca. Nunca tomás en serio lo que te digo. ¿Pidió una mucama, señor? Sí. Me estoy mudando al cuarto de huéspedes y dejé un par de cosas en el baño. Necesito que las lleves. Cómo no, señor. Gracias. ¿Qué mirás? ¿Qué hago? Lo que te ordenaron. Más allá del show formidable que hiciste ayer, seguís siendo una mucama. Dije la verdad porque no podía sostener una mentira tan grande. Ay, Marisol, no te cree nadie. Si te animaste a enfrentar a Alisandro, fue por una razón mucho más grande. No, porque no quería engañar al negro ni a los demás. Qué noble de tu parte. ¿No te das cuenta que con la actitud estúpida que tomaste podés inspirar al resto del personal a tomar una actitud similar? Si está hablando de Elena, a ella no le interesa más el señor Agustín. No estoy hablando de nadie. Lo dije porque se me cantó la gana. Así que ahora andate, que no quiero ver a nadie. Dale, andate. Te comunicaste con Marcial Campos. Déjame tu mensaje. ¿Pero dónde mierda te metiste? Llamame urgente. ¿Por qué carajo no atendés el teléfono? Eh, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. De buenas no tienen nada. ¿Qué pasó? Todo se está yendo el demonio. Bernarda, me tendría una trampa y me dejó expuesto ante toda la familia. Esta muchacha Bernarda, ¿qué le habrá pasado, no? Necesito que la frenes. Empastillala, pegale un tiro, no sé, lo que sea, pero sacámela del medio. Esperá. Yo una vez hice eso por vos y ni me lo agradeciste. ¿De qué estás hablando, Marcial? ¿Qué me venís ahora? Bueno, está bien, te lo agradezco ahora. No, ahora es tarde. Igual quédate tranquilo, de hambre no te vas a morir. Yo no lo permitiría. ¿Qué haces? Pará, pará, pará. ¿Dónde vas? No te vine a ver a vos. Sí, ahora estamos por empezar a servir el té. Ah, no, no puede. ¿Y más tarde? Tampoco. Bueno, no, no se preocupe, gracias. ¿Y? ¿Cómo va todo? ¿No ves cómo va, pobre Ana? Qué delito esto, por favor. ¿Cuándo puso acá el cuadro? Qué sé, lo agregó en tu momento. Que no se dan cuenta de todo esto, lo hace para exponer su pintura, nada más. Sí, para que Anita esté feliz, ¿cuál es el problema? Ponle un poquito de onda, Agustín. No estoy poniendo onda, soy el primero que quiero que Ana se sienta bien, pero todo esto no es normal. ¿Y qué es normal en esta casa? Mirá quién habla. ¿Cómo estás hablando? ¿En serio? ¿Vos? Que pusiste la administración de la estancia en mano a un delincuente, prefiero ser loco ni ignorante como vos. Vamos a discutir ahora. Basta, basta, basta. Por favor, que hay gente. ¿Ya saben por qué no viene nadie? Obviamente, por lo que pasó entre Lisandro y Marisol. El rumor llegó al pueblo y ahora todo el mundo nos odia. ¿Sabés cuál es la diferencia entre este cuadro y yo? No. Que este cuadro es un óleo, yo soy un fresco y sobre todo ahora que dejé de tomar whisky. Muy bien, le pusiste un poquito de onda, ¿eh? Buenas, buenas, hermosa iniciativa. Arte, arte, arte. Las hermanitas Ríbalos. ¿Qué hace este tipo acá? Lo invité yo. ¿Y cómo no me avisaste? Quiero que se vaya ya de esta casa, quiero que se vaya. Le pedí que viniera para ayudarnos. ¿Cómo? Le conté todo lo que pasaba y se ofreció a darnos una mano. ¿Y cuándo me lo ibas a decir? Te lo estoy diciendo ahora. No quiero ayuda de un delincuente, ¿está claro? Quiero que se vaya. No, no se va a ir porque no hay tiempo de otra cosa. No voy a aceptar ayuda de un delincuente de ninguna manera. Voy a hablar con los abogados. Alguna solución voy a encontrar, pero saca este tipo de cámaras. No entendés bien lo que pasa, Antonio. No hay tiempo. Si no pagamos, nos van a rematar la estancia. Nos van a rematar la estancia y mucha gente se va a quedar en la calle. Va a ser un desastre. Y mal que te pese, Marciala es nuestra única posibilidad. Gracias por venir. No, por favor, estoy fascinado con esta obra. Pago lo que sea. Ay, lo lamento, ya está vendido. ¿Ah, sí? ¿Quién lo compró? Gente de Buenos Aires. ¿Los conozco? No. Vamos, Abus. Pasamos al escritorio. ¿Sabe qué, maestra? La otra vez que le vine a poner el estante encontró una foto suya y del patrón. Se la veía linda. Va, como siempre. Se reía mucho. Y no lo voy a mentir, me angustió mucho también. Me puso muy mal. Pero no me angustié porque estuviera con el patrón no porque se estuviera riendo. Lo que me angustió fue que no se estuviera riendo conmigo. ¿Y cómo está, mi hermanita? Lo besé. ¿Ves? Yo sabía. Sabía que el capataz no se iba a aguantar y que vos no te la ibas a poder resistir. A Antonio besé. ¿Al jefe? ¿En serio? ¿Y? Me gustó. ¿Y por qué ponés esa voz de depresiva? ¿A él no? No sé, supongo que sí. Para, no, no, no entiendo. ¿Qué te tiene preocupada? Me gustó besarlo en ese momento. Y quizás me gustaría besarlo en otro, pero... Pero quizás no. ¿Entendés? No. No, no entiendo absolutamente nada. Me gustaría que todo esto no fuese tan complicado. Además, Rafael... Rafael. Yo no quiero lastimarme. Ni tampoco quiero lastimar a nadie. pero ¿cómo se hace? A ver, decime cómo se hace. Eh... No sé, doctor... Está bien. ¿Sabes qué? No me respondas. Pero... Pero tampoco te quedes mudo. ¿Sabés qué? Javi, hablemos en otro momento, ¿sí? inspectora... inspectora. ¿Cómo se va? ¿Vení al bar? ¿Qué tal? Sí, suelo venir siempre hasta ahora. Ah, pero qué coincidencia. ¿Podríamos hablar un par de minutos? Por favor, ¿tiene tiempo? ¡Hay una ambulancia, por favor! ¡Hay una ambulancia! ¡Ay, justo, justo! ¡Es su empleada! ¡Se desmayó! ¿Es su empleada? ¡Sí, vaya a ayudarla! Espera usted. Espera ahí. Elena. Elena. Ay, ven. Ay, Elena. ¿Qué pasó? No, no sé, pero está ya. Está bien. ¿Qué? Está bien, es por la única mensación. ¿No? Está bien, yo puedo ir sola a la estancia. No, 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 no. Venga, yo te llevo. No se preocupe. Yo te llevo. Está bien. Vamos. A ver, déjenme pasar. ¿Ven? Yo vi a muchas muchachas, pero muchas, que se mezclaron con Lisandro. Y todas salieron arrastrando un niño o un embarazo o un aborto. Ninguna se le plantó como lo hiciste vos, Marisol. Todavía no sé si eso es bueno o es malo. Es bueno. Son muy valientes. Yo no quiero ser valiente, Esther. Pero lo sos. Fuiste honrada con el negro. Y lo pusiste en evidencia al señor Lizandro delante de todo el mundo. Para eso se necesita, hijita, mucha valentía. Sí, pero yo lo único que quiero es tener a mi hijo y poder trabajar tranquila, sin miedo. Nada más. Eso te lo aseguro yo. O más que haya pasado lo que pasó, yo te voy a cuidar. A vos voy a la criatura. Te hay que saberlo. Muy bien, negro. Así, así habla un hombre. Todas las muchachas que se fueron de aquí y se fueron por la puerta de atrás y bien calladitas. Y a vos, hasta te defendieron los segorinos del señor Lizandro. Gracias, Esther. Perdóname, negro. No, no me pidas perdón. No hace falta. Conmigo no hace falta. Yo te quiero. Y siempre te voy a querer. Tenés que saber eso. Y no pido nada más. O así pido una cosa. Que cuando nazca el bebé, me deje ser el padrino. Porque yo le voy a enseñar todo lo que sé. Lo voy a educar en la buena costumbre del buen criollo. El habitante de acá, de la tierra nuestra. Muy bien, negro. Muy bien. Esto es solo una formalidad. A mí, ante todo, me gusta la claridad. A mí me parece que tenemos que ser algo más expeditivos, Antonio. Cuanto antes firmes, más rápido se va a resolver todo esto. ¿No hay otra forma de obtener dinero que no sea de este tipo? ¿Cómo este tipo? ¿Cómo este...? Si hay problemas, no querés firmar. Yo no tengo problema. ¿Tenés una idea mejor, Agustín? No, la verdad que no. Pero prefiero ser pobre y no venderle el alma al diablo. Estos no son fondos públicos, ¿no? No, no. No sería tan desprolijo. ¿Qué le hiciste, Elena? Tío, ¿qué le hiciste? ¿Pero qué le voy a hacer? Ahora no te pongas loca. ¿Qué me decís loca? No estoy loca. Bueno, calmate entonces, calmate. Se desmayó. Se desmayó en la calle y yo la estoy trayendo a casa. ¿Qué pasó? Vení, sentad. Elenita, ¿qué pasó, mi amor? Se desmayó. Pero, ay, ¿pero cómo no fueron al hospital para que vean qué es lo que le pasó? Ella no quiso ir. No, porque me olvidé de tomar el remedio, por eso. Por Dios, hijita. El doctor te dijo que tenés que tomarlo todos los días, ¿eh? Sí. Bueno, vamos. ¿Sí, vamos? Sí, permiso. Sí. Recostarte un rato, ¿sí? Vaya, margen. Me arruinaste la subasta. Por tu culpa la tuve que suspender. No, no, no te pongas así. Por favor, no me moleste. No estoy de humor. Señor. Gracias. Uy. Algo muy raro está pasando porque hace años que no escucho a alguien del personal de servicio decirle gracias a Alisandro Villalba. Te está enterneciendo la paternidad, seguramente. Se comenta que a vos sí te quieren mucho. Acabo de firmar los pagarés. Marcial nos prestó la plata para pagar el fisco, pero te juro que voy a investigar a fondo. Y si sos culpable vas a ir preso. Uy, no sé quién te estará llenando la cabeza a vos, querido. No, es el único que piensa eso. Si sos culpable vas a ir preso y no voy a tener piedad. Agustín. ¿Qué? Uy, cayó piedad. ¿Podemos hablar? No. Es un segundo. No. Es un segundo, te dije. No. ¿Por qué me mirás así? Vení, Marcial. Tenemos que hablar. A ver, Marcial. Contame. ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? No entiendo de qué hablas. Dale, dale, Marcial. Me duele la cara de estúpido. Le acabas de prestar plata a mi familia. ¿Cuál es el plan? Ayudar, simplemente ayudar. Dejá de decir gilada. ¿Para qué le hiciste firmar ese pagaré a Antonio? Presto plata, quiero que me la devuelvan. No hago beneficencia. Me estás cansando. Acabo de salvar esta estancia. Agradecémelo. Sí, claro. Vení, Negrito. Dale, vení. ¿Qué dice? El jugo de una carrera cuando quiera. El que gana se queda con los dos. Dale, no puedo. ¿Qué dice? ¿Se anima o no se anima? Que no, estoy diciendo que no. Dale, vení. ¿Que no la corre? No, no, quiero que dices un favor. Dígame. ¿Vos tenés acceso al cuarto de Ana? Ojalá tuviera acceso. ¿Sabe qué? No, no, no. Acceso directo no tengo, ¿no? Lo que te estoy preguntando es si vos tenés la posibilidad de entrar al cuarto de Ana sin que nadie te vea. Ah, sí, yo puedo. ¿Pero por qué lo tendría que hacer? Necesito un cuadro. ¿Cómo se llama? ¿Un cuadro? No tengo idea. No, no, hombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que me va a pagar por la gauchada. Nosotros acá le decimos así, ¿sabés? Le decimos cómo se llama. Como para no hablar de dinero directamente. Se voy a pagar bien, ¿ya sabés? Usted sabe que ahora tengo una boca más para alimentar, ¿no? A mí no me jodas, ¿eh? Mirá que estoy enterado del tema. No lo estoy jodiendo. Esto es en serio. Por más que la madre no me quiera, yo voy a hacer lo que sea necesario por esa criatura, ¿sabés? Negritosainos. Sí, pero con valor. Y la gauchada que le tengo que hacer también tiene un valor. Si no, va a tener que ir a buscarse a otro gauchito por acá. Es difícil que encuentres, ¿no? ¿Sabés qué, Negrón? ¿Qué? Un día te voy a pedir un favor. Un favor que quizá te duela un poco. Mire, lo que sea, mientras que nos ofendamos a Dios, lo que haya que hacer. Si hay un billete... Después te llamo. Acuérdese, le decimos siempre acá cómo se llama. Y cuando quiere se la corro la carrera, ¿eh? Te voy a dar cómo se llama. ¡Ey! ¡Ey! Vení acá. Vení acá, Agustín. Por favor. Por favor, no, no. No podés verla, Elena. Dejala en paz a la nena, por favor. Yo soy responsable de todo lo que le está pasando. Necesito verla un minuto. Está bien, yo te puedo entender. ¿Y lo que está con Juan Domingo? No, no está. Juan Domingo está en la caballería. Pero necesito verla un minuto. Agustín, por favor, dejala en paz. Yo te puedo entender lo que te pasa. Me pasa lo mismo con Julia. Me desespero por verla, pero está con tu hermano y me la banco. Te la tenés que bancar. Se dieron un beso, no hay nada más que... No, no me digas. Se dieron un beso como si fuese una tontera, Agustín. En serio, te lo digo por vos. Te estoy cuidando a vos también. La vas a lastimar. Dejala en paz. ¿Sí? Dale, anda. No, no quiero ir. Bueno, pero no lo podés verla. No me metás a mí tampoco en mi médico. Perfecto. Dale. Yo entiendo que vos la protejas de mí. Yo necesito darle esto. ¿Qué es eso? Esto es el único gesto tierno de tuve mi madre conmigo. Me la dejó cuando tuve neumonía. Y la conservó desde entonces. Yo necesito que se la use. Eso es muy costoso y es muy lindo, Agustín. Escuchame, aparte, si yo le doy eso, lo traiciono Juan Domingo. Y el pibe también tiene sentimientos. Bueno, no digas nada. ¿Pero cómo no digo nada? Le voy a dar semejante valor. No digas nada. No digas nada. ¿Y qué le digas? ¿Se la das vos o entiendo? No, no, no. Yo se la doy. Perfecto. Yo se la doy. Pero vos subí. Bueno. Subí. Pero vos. Yo se la doy. Vos dásela. Yo te lo prometo. Yo necesito que la use. Yo te prometo que la va a usar, pero no te quedes rondando por acá. No, no voy a hacer nada. Bueno, dale. Te agradezco. Gracias. Yo se la doy, te lo prometo. ¿Le dijiste que no? No lo puedo creer. Pará, por favor. La señorita se gana el bordo de Navidad y lo rechaza. ¿Por qué no deja de gritar? No importa. No podemos escuchar. No me importa que escuche. En total, mañana lo voy a publicar en el diario. ¿Sabes lo que voy a poner? Cenicienta rechaza al príncipe encantado porque quiere jubilarse como maestra rural. Pará, pará, pará. No, que me tiran los puntos. No me hagas reír. No, no, no. Igual no es el momento ahora, Cuca. Bueno, mañana, pero aceptalo. Tampoco es el momento mañana. ¿Por qué? Acaba de morir mi marido. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué? Si no era el amor de tu vida. Además, el tipo estaba completamente loco. No, bueno, estaban separados. Sí. Bueno, igual, igual yo no estoy segura. Ah, bueno. Probá. Claro, probá. Si ninguno de los dos tiene compromiso, probá. Sí, hay compromisos. Y ustedes lo saben. Miren, yo prefiero que esto sea así. Antonio por un lado y yo por el otro. Ah, hola. Hola, hola. Quería saber cómo estaba Elena. Hola. ¿Bien? Mm. Ah, bueno. Bueno. Yo salgo porque Esther debe estar apoyando. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo también. Nos vemos, Cuca. Nos vemos después. ¿Cómo estás? ¿Eh? Bien. Un poco mejor. ¿Un poco mejor? Sí, gracias. Bueno, mirá. Yo te traje... esto. ¿Para mí? Sí, para vos. A ver. Toma. Escuchá, eso me lo regaló Esther cuando yo era chico y no tenía mucha suerte del pibe. Mande, levante tampoco, pero no, no importa. Pero eso te protege, eso te cuida, ¿sí? Y aparte tenés que tomar los remedios también porque no hace milagros. Gracias. No, te lo mereces, ¿sí? Gracias. Descansa. Gracias. Descansa. Vale. Bien, ma, estoy bien. Estoy un poquito resfriada, por eso la voz. ¿Cómo está papá? Yo también los extraño mucho. No, 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 no creo que sea la mejor idea venir un fin de semana acá. No, porque hay mucho lío en la familia y quizá podemos arreglar para las vacaciones de invierno y nada, hacemos algún... Gracias, mami. Bueno, mandale un beso a papá, ¿sí? Sí, sí, Agustín está acá conmigo. Les mando un beso también. Los amo. Besito. Yo no me voy a alejar de vos. Tenés que recapacitar. ¿Dónde está? ¿Qué te pasa, nena? ¿Cómo se te ocurre entrar así a mi cuarto? ¿Dónde lo escondiste? Calmate un poquito porque no tengo idea de qué estás hablando. Del cuadro, el que tanto te molestó. ¿Dónde está? Vos estás mal de la cabeza. Explicame, ¿para qué voy a querer yo ese adefesio? Alguien se lo robó. Vos me estás cargando, ¿no? Realmente creés que alguien va a querer robarte ese pedazo de garabato, ni que fuera un Picasso, ridícula. Yo te digo una cosa. Si a ese cuadro le pasa algo, las vas a tener que pagar. Ojalá que encuentres ese cuadro antes. Porque lo llevo a encontrar yo y lo prendo a fuego. Mi hermano nunca se va a enamorar de vos. Andate. Qué rico, qué rico todo, por favor. Gracias a vos voy a tener a toda Santelina en mi puño. Voy a estar eternamente agradecido. Gracias. 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 Tu novio te preguntó si te seguían pasando cosas con Agustín. Agustín, ¿qué le dijiste? Que no. Y no me van a volver a pasar porque Agustín fue el peor error de mi vida. Eso dije y eso es lo que siento. Andate. No me Generally. No quedate. Elena, Elena. Elena por favor. Perdona. ¡No, no, no! Bueno, esto... Eso no lo tiene que hacer un peón, no el capataz. Sí, pero no. Es indistinto. Acá cuando falta uno, lo suplanta al otro, no pasa nada. Está bien, está bien. No es la parte más grata de mi trabajo, pero es mi trabajo, en fin. No me importa. Me gusta mirarte, de todas maneras, haciendo tu trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Toma. Bueno, gracias por sedarme mate. De nada. Yo pensé que cuando me habías invitado a desayunar íbamos a ir a un lugar tipo, no sé, un bar. Igual me gusta, no me estoy quejando, ¿eh? No, pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos te levantás yo llevo cuatro horas trabajando ya. Este es mi quinto desayuno, ¿eh? Es como una especie de brunch para vos esto. Mi quinto desayuno. Por eso, bueno. Claro, brunch. Es como lo que se come entre el desayuno y el mediodía. Es como un desayuno de media mañana. Bueno, decime así. Un desayuno de media mañana. Bueno, un desayuno de media mañana. Sí, un desayuno de media mañana. Está bien. Me encanta pasar tiempo con vos. Sí. Me gusta mucho. ¿Sí? Hace mucho tiempo que no estaba con alguien, ¿sabés? Y la paso bien con vos. Bueno, me alegro. Yo también la paso bien. En serio. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que es horrible como lo decís. Yo también la paso con vos. No, yo también la paso bien. En serio te dije. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no te cierra, mío? Hay algo que no te cierra... Ay, ya sabés, Victoria. ¿Qué? No, no sé. Decime. ¿Te digo? Sí. Marcial. No me cierra cuál es tu relación con Marcial. Venís un día, me decís que tenés el arma para meterlo preso a Marcial, el arma con el que mató al periodista. Después venís, me decís que La Laguna tiene superpoderes. Y adelante de Marcial me decís que es mentira. Y te imaginarás que yo me siento, ¿no? Como un chichipío. Que me están tomando el pelo. No, no te estamos tomando el pelo. Y bueno, entiendo entonces. Ay, no preparamos dulce. Selena fue a recolectar moras. ¿Helenita? ¿Pero qué? ¿Ya se siente bien? Parece que sí. ¿Te parece que todavía queda un frasco, eh? Ay, por favor. A ver. ¿Está? Sí, 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 sí. Ay, qué suerte. Ay, señor, mire, ya estábamos por llevarle el desayuno, ¿sí? No, está bien. Vine a buscar un vaso con agua. Ah, sí. Ya le sirvo. Qué raro verlo por acá abajo. ¿Solo vine a buscar agua? No, no. No dije nada. Sírvase, señor. Gracias, Estela. ¿Y Elena? ¿Ya está mejor? Sí, por suerte ella está mejor. Está ya cumpliendo con sus tareas, señor. Estela, nunca te pregunté esto. ¿Cómo llegó esa chica a esta casa? ¿Helenita? Sí. Bueno, la señora Bernarda puso un aviso pidiendo personal. Fue así, sí. Ah. Espero el desayuno, entonces. Sí, señor. Ya mimito subo. ¡No, larga! Bueno. Tiene que hablar, ¿eh? ¿Y qué? Pensé que había recapacitado, que venía a hacerse cargol. ¿Qué va a recapacitar? Pero, pero... Deja eso. Hájeme el favor. Anda a ver cómo está Helenita, que está tardando mucho. No, no... No es raro que haya preguntado por Elena. ¡Pero será posible! ¡Laca de acá! Dios mío, vos no te preocupes, ¿eh? No te preocupes. Cuando yo vine a Santa Elena, vine para colaborar con un proyecto científico. Eso yo ya te lo había contado. Sí. Pero cuando empecé a trabajar comercial, empecé a descubrir cosas feas de verdad. Complicadas. Y terminé atrapada. En un lugar donde yo no quiero estar atrapada. Ah, pero, pero ese es el punto, Victoria. Somos grandes. Nadie está donde no quiere estar. Si usted no quiere estar ahí, si vos no querés estar ahí, renunciás a Marcial, te vas y listo. ¿Vos te pensás que es tan fácil, de verdad? Me parece que sí, sí. No, bueno, no es tan fácil. Vos no lo conocés a Marcial. Marcial es complicado de verdad. Y me encantaría poder salir de esa situación en la que estoy. Pero no puedo, porque quedé atrapada. Soy la víctima en esta situación. ¿Víctima de qué? Contame de qué. Así te entiendo de qué sos víctima. Yo te quiero decir una cosa. Decime. Cuando yo te dije que había encontrado el arma, era verdad. Yo tenía en mis manos el arma con la que Marcial había matado al periodista. No te mentí. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hermana me vio. Se enteró de lo que estaba haciendo y... Me la sacó, me la sacó para protegerme, obviamente. Pero Marcial la vio también a ella. Y se la sacó de encima. ¿Se la sacó de encima? ¿La mató? No. ¿Cómo la va a matar? No, la mandó de viaje lejos. Y yo estoy muerta de miedo. Tengo miedo por mí. Tengo miedo por mi hermana. Tengo miedo de Marcial. No sé qué hacer. No sé cómo moverme. No sé para dónde tengo que salir corriendo. y siento que vos me tenés que creer y me tenés que ayudar porque sos lo único que tengo y estoy muerta de miedo. No me dejes sola. No, bueno. No te voy a dejar sola. Cálmate. Vení. Cálmate. ¿Sí? No te voy a dejar sola. Sí, sí. Quedamos a esa hora. ¿Con quién habla? ¿Con el gran benefactor? No sé si le cabe ese mote, pero es la persona que nos está salvando del lío en el que nos metieron. Acá, acá. Acá lo están, sí. De acuerdo. ¿Y, hermano? ¿Terminaste de venderle el alma al diablo? Ay, no me gastes, Agustín. Por favor. ¿Ana no vino a desayunar? Se levantó temprano, desayunó sola y se fue a cabalgar. Qué lástima. Con lo divertido son estos desayunos, ¿no? ¿Querés un chiste? Voy a ejecutar la herencia de mi hermano. Voy a reclamar todo el dinero que me corresponde en el testamento de Carlos María. Chiste malo. Porque ese testamento es falso. No te va a servir. Bueno, eso lo dirá la justicia, no vos. Sí, la justicia que va a abrir una oficina en esta casa para esta familia. Ese también es buen chiste. Perdón. Me olvidé del dulce de moras. Bastante tarde el dulce. Yo ya me tomé mi té. ¿Cómo te sentís, Elena? ¿Mejor? Bien. Mejor, señor. Gracias. La próxima vez no te desmayes en la calle porque la gente comenta. Chiste, chiste. Servirme otro té. Por favor, ¿podés servirme otro té, Elena? Educación, un poquito, nada más. Disculpe, señorita Elena. Sería tan amable de servirme otro té. Por favor, muchas gracias. ¿Quién te dio eso? Pará, pará. ¿Qué haces? ¿Se están burlando los dos? ¿A mis espaldas siguen haciéndolo? ¿Qué está pasando aquí? No tengo ni idea, señor. No te hagas la estúpida porque sabes perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Quién te dio eso? ¿Desde cuándo tenés esa medalla? Josefina no tiene idea de lo que le estás hablando. Esa medalla es tuya. ¿Cuándo te la dio? ¿Cuándo te la dio? ¿Cuánta, Josefina? Suficiente, Josefina. ¿Qué hora también vos estás en mi contra? Pero esta chica recién ayer acaba de salir del hospital. ¿Qué pasa? ¿Me podés explicar qué pasa, Agustín? ¿Cómo que pasa? ¡Se ríen! En mi propia cara se ríen de mí. ¿Cuántas pruebas más hacen falta? Elena te está diciendo la verdad. Yo no se la di. ¿Entonces la robaste? No, a mí me la regalaron. ¿Quién te la regaló, Elena? Rafael se la dio. Mentira. Esa medalla es tuya porque yo te la vi puesta en una foto de cuando eras chiquito. No, señora, me la dio Rafael. Me dijo que se la regaló Esther cuando él era chico. Están mintiendo. No están mintiendo. Están diciendo la verdad. Rafael se la dio. Pero ¿por qué se lo pedí yo? Si te lo hubiese dado, vos no lo hubieses aceptado. y yo quería que vos las tengas para que te cuidara. Yo también estuve al borde de la muerte y sin embargo jamás tuviste un gesto así conmigo. volví a la cocina, Elena, por favor. Sí, permiso. Le está pegando mal el agua, sobrino. Morita. Bueno, hay que esperar, parece. Están un poco demorados con las entregas, así que tenemos que esperar. ¿Cuánta demora hay? No sé, cuántas, 40, una hora. Hay que esperar un rato. Bueno, vamos a tomar algo. No, tomar un vermú. Yo me quedo acá que tengo cosas que hacer, ¿sí? Sí, te aviso, te aviso. Obvio, te aviso. No, pero yo confío en usted. Bueno, fíjese usted, don Parvis, ¿qué hacemos y...? Después lo hablamos. Yo después lo llamo, ¿me disculpa? Hasta luego. ¿Esto es para vos? ¿Cuentas claras? Esto no es lo que hablamos. Sí, Marisol, es la cifra que combinamos. La cifra está bien, pero las condiciones eran otras. Usted me prometió que después de delatar a Lisandro me iba a conseguir otro lugar. Sí, ya sé. Pero tal y como se pusieron mis sobrinos, eso es impracticable en este momento. Pero yo no quiero seguir cerca de Lisandro. Tengo miedo de lo que me pueda hacer. Lisandro no te va a hacer nada. Pero él fue terminante. No me va a perdonar que lo haya traicionado. Y yo tengo miedo, por mí y por mi bebé. ¿Te dijo algo después de lo que pasó? No, pero me lo va a decir en cualquier momento. Cada vez que se me acerca, se me aflojan las piernas. Yo no puedo vivir así, señora. No, no va a hacer nada porque va a saber que todos lo estamos mirando. Usted no sabe lo que es capaz. Es capaz de hacer cualquier cosa. Más a mi favor. Si te vas lejos, no te vamos a poder proteger. Y si me quedo, voy a vivir con miedo. Yo no quiero vivir así. Si usted quiere que me quedes por algo, no es para cuidarme. Sos inteligente. ¿Querés negociar? ¿Qué querés, más dinero? No. ¿Entonces? Quiero que me ayude a encontrar a mi hijo. Mi otro hijo. Uno que tuve cuando era adolescente. y que me obligaron a entregar. Uf. Marisol. 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 No, no. No, no. Escuché cuando te decía sobre la hermana que, bueno, lo que le había pasado. Pará, ¿pero vos por qué estás acá? ¿Que me seguiste? Claro, que la seguí porque la vi, la vi y dije, bueno, a ver si hace algo que no está bien. Y tenía razón, porque no está bien que usted esté acá. Vámonos, sí, vamos de acá. Esperá, ayúdame a buscar un segundo. ¿A buscar qué? Estoy buscando un indígena para saber qué le pasó a Teresa, por favor. No, no, no. Es peligroso que estemos acá. Yo le prometo que después buscamos a todo, pero ahora no tenemos que ir, ¿sí? ¿Vamos? Sí, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que es muy raro que Miranda no esté en su puesto. No, no, no es eso. Tengo una mujer en la garita. Miranda es el apellido. Sí, no sé, no se imaginó que yo hubiese llegado a esta hora. Ajá. A ver, esperá. Mamá, ¿lo viste a Miranda? Sí. Los aros, los aros. ¿Y dónde los dejaste? ¿En el cuarto? Ya los tengo. Ya los tengo. Un beso. Gracias, mamá. Cuando me enamoré de él, era un tipo, no sé, libre, divertido, me contaba millones de anécdotas. ¿Qué pasa, mamá? Estoy perdiendo masa muscular. ¡Me casé con un boludo! Más de 500.000 espectadores ya la vieron. Nuevo No Pusid Focus 3 en 1. Su exclusiva tecnología de micro gotas elimina los piojos al instante. Su serum repelente los mantiene alejados. Y además, protege el pelo dejándolo suave y brillante. No Pusid Focus es triple acción. Me bajé la aplicación de Garbarino. Comprás rápido y fácil. Mirá esta tablet. Linda. Yo me la compré. Ah, rápido. Bajáte la app y llévate una notebook Exo más Congo en 6 cuotas de 1.333,16. Garbarino, pensamos en vos. Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Sabrositos. Tu mascota sabe. Cuando yo regrese por ti. Cuando yo regrese por ti. Ay, terminó. Mañana empieza otra serie. Es de unos vecinos que invaden a otros. Sí, creo que la vi. Mejor vení a Garbarino y llévate un TV OLED LG 55 pulgadas en 6 cuotas y interés de 7.499,83. Garbarino, pensamos en vos. No sé qué decirte, Elena. Disculpan. Yo realmente lo hice de corazón. Sí, ya sé, Rafa. Pero vos no podés no decirme que esto es de Agustín. Bueno, pero esa era la idea. Si yo te decía que era de Agustín, vos no lo aceptabas. ¿Sabés el papelón que yo pasé adelante de toda la familia? Sí, me imagino. Igual no es tu culpa. La culpa es de él. Es de Agustín que te manda a darme esto a mí. Escúchame, ¿cuándo Mingo se enteró? No, no. Y por favor no le digas nada porque se va a enojar con vos también, conmigo, con todo el mundo. Y no tiene razón. Ay, Dios, qué quilombo. Lo tengo que matar, Agustín, porque la idea era que nadie se entere de esto, ¿entendés? Salió todo mal. Yo lo tengo que acobotar, te juro. No, ¿sabés qué? Josefina lo debe estar acobotando ahora. No, también, pero quiero que sepas que era buena intención también. Sí, ya sé, Rafa. Dejá de decirme que son buenas... Ay, ya... Qué macana te mandaste, ¿eh? Bueno, viejita, si me vas a retar, espera que termine Elena y seguís vos porque me están matando. Realmente... Bueno, anda, haz el favor. Ana te está llamando. ¿Qué pasó? No quiere que le ensilles el caballo. Para eso, porque la vi con ropa para desmontar. Está bien, Elena. La verdad, disculpame. Está bien, yo sí. Está bien. A los comedidos siempre le va mal. Sí, yo sé que él lo hizo de bueno, pero igual. Sí, bueno, mira, así grandote como lo ve, bueno, tiene un corazón que ni siquiera le entra en el pecho. Y a Agustín también. Esto es el único recuerdo que tiene de su madre. El único recuerdo afectivo. Esther, te busca Bernarda. Ah, sí, sí, ya voy. Gracias. Gracias. Mirame, por lo menos. Quiero pedirte disculpas. Yo no tengo que disculparlo por nada. Yo creo que sí. Pasaste un mal momento por mí. Sí. Pasé un mal momento porque usted no respeta mi decisión. Usted tiene que dejarme tranquila. Y si me hubiese dejado tranquila, esto no hubiese pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te molesta que nos vean juntos? Prefiero evitarlo. ¿Que celoso el grandote? Yo debería estar celosa conociendo tus gustos, ¿o no? No, no te creas. Mirá que últimamente me tientan mucho las faldas. ¿Quién hubiera dicho, eh? Que Antonio te iba a invitar a comer a vos. ¿No me conocés? ¿De verdad me lo decís? Yo si me lo propongo puedo caminar sobre el agua. Ya lo sé. Vamos, que los anfitriones esperan. Anda yendo, yo ahora te alcanzo. Ey, 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 ey. Ojo con esa trompa vos, ¿eh? Una vez habló y no me gustó. Que no vuelva a pasar. ¿Entendete? Juanito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Encomienda llegó a San y Salva. Muy bien. Ah, bueno, me alegro. Lo que no ha llegado a destino todavía es el pago. ¿Por qué me lo decís? ¿Qué pretende? ¿Que te lo dé acá delante de todos? Ah, bueno, lo que yo pretendo es que uno no tenga que estar bendigando como si fuera un miserable que pide una migaja, ¿no? Parece que no corresponde. ¿Me extraña a usted? Estrana. Con X. Extraña. A mí, háblame bien, ¿eh? ¿De qué mandas o yo? Vene, grito. Me gustaría tener problemas con vos, ¿eh? Perdón. Sí. Disculpe. ¿Qué te quedás ahí? ¿Qué pasa? Eh, porque la señora Bernarda me pidió que ponga este mantel en la mesa. Bueno, pues yo estoy trabajando en el comedor porque precisamente la señora Bernarda ocupa mi escritorio. Así que andá, andá, decile que no vas a poder hacer lo que ella te pidió ahora. Bueno. Sí, vuelvo en otro momento. Esperá, esperá. Está bien. Yo me voy a otra parte. Dame, dame que te ayudo. No, está bien. Dame que te ayudo. Bien, tomá, yo voy a ver. Está bien, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué me mirás así? ¿Pensás que es la primera vez que hago esto? Tomá, ¿dónde vas? Sí. No, está bien, señor. Hola. Bueno, permiso. Perdón por interrumpir. Ya la tenías en la tela araña. Sí, pero como de costumbre, llegaste vos y me arruinaste el juego. Seguirá estando a punto conmigo, Marcial. Vení. Tome, Antonio. Gracias. ¿Quiere azúcar o edulcorante? No, no, sí está bien. Ah, bien. Bueno. Me estaba diciendo que se resolvió el asunto de la deuda impositiva. Sí, 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 pude saldar la deuda. Ah, sí. ¿Y con qué banco? Porque qué rápido, ¿no? No, no, el banco tarda mucho. ¿Y con quién fue? Una persona me prestó el dinero y esto nos ayuda a ganar tiempo y que los abogados puedan desentrañar la situación y saber qué pasó con los fondos, qué los manejó, dónde están. ¿Se da cuenta, Antonio, que todos tenemos un ángel guardián? Qué suerte, ¿no? Esta persona dista mucho de ser un ángel guardián. Pero... No me diga que... No me diga que aceptó dinero de un usurero. ¿Y quién es ese benefactor? Eh... Yo sé que va a ser difícil de entender. Julia, no tenía otra opción. No tenía otra opción. Perdíamos a Santa Elena, perdíamos el trabajo de un montón de gente. No tenía opción. Pero... Pero yo lo conozco. Sí, pasa, Cuca. Ah, bueno. Permiso. Don Antonio, está el intendente. Lo está esperando en el living. ¿Qué le digo? Ya voy. Permiso. No me diga que usted aceptó dinero... Julia. No, no, no. No me diga que usted aceptó dinero de esa persona que nos humilló. De esa persona que es detestable. No tenía opción. Que nos hizo tanto daño. No tenía opción, Julia. ¿Cómo me puede decir que no tiene opción? No tenía opción. Perdíamos a Santa Elena. Mató a una persona. Mató a Cardoso. Amenazó a su hija. ¿Cómo lo puede aceptar? De eso no hay certezas. Está bien. Está bien. Tienes razón. Quizás es... mucho más fácil pensar que esa persona... no es así para no sentir tanta culpa cuando usted recibe su dinero. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué hicieron? ¿Le prepararon una gran cena para recibir a la persona que está salvando la estancia? Antonio. Antonio. Vaya. Vaya a su cena. Vaya a la cena que prepararon. Yo siempre le dije que iba a estar con usted. Pero en esta no. Vamos a hacer de cuenta de que acá no pasó absolutamente nada. No, señorita Ana, no. El horno no está para vos o para que usted haga las cosas que está haciendo. Miren si don Marcel la encontraba. ¿Qué pasaba? Bueno, no, pero no pasó nada. Aparte si estás cerca de vos, sos como mi príncipe valiente. No me puede pasar nada. No soy su príncipe valiente y esto no es un cuento de hadas. Y no, no, no hay que tirar de la cuerda más de los debidos. Están pasando cosas muy feas en la estancia. Bueno, pero yo no tengo miedo si vos estás cerca mío. Acordate que me tenés que averiguar qué pasó con Teresa, por favor. Sí, Victoria. Victoria me va a contar todo. Victoria no es buena. Tenés que tener cuidado. Está liada con Marcial. No, ella trabaja con Marcial. No está liada con Marcial. Yo pensé que era mala, pero no es mala. Me lo va a contar todo. Rafa, vos sos bueno. Tenés alma pura. Tenés que tener cuidado que ella no se aproveche de eso. Igual yo estoy muy contenta, muy feliz, porque vos hoy te preocupaste por mí. Y eso me pone muy contenta. Vos sos mi príncipe valiente. No se hace esto, señorita, ¿qué hablamos? Cuando yo regrese por ti ¿Tienes algo que decir? ¿Y qué razón tendría Ana para entrar a la casa de Marcial? ¿Qué buscaba? ¿Rafael te besó? Más o menos. La regla y lo besé yo. Ay, por fin me animé. ¿Y él qué hizo? No, pero igual Anita es así. Ella cuando está contenta te da un beso, un abrazo y cuando está triste, pobre, se encierra y se queda solita. ¿Me estás cargando? No, de verdad, es así, es así. Ana está enamorada de vos. Tiene que ver con sentimiento de los dos, ¿entendés? Para besarse. ¿Vos nunca le robaste un beso a Elena? ¿Esta mujer? Es mi madre. La bebé soy yo. Mirá. Bonita tu madre. Seguramente en 20 años, si vi una foto mía, ni siquiera me reconoce. Yo te reconocería siempre. ¿Sabés lo que daría por estar embarazada como vos? Embarácese, señora. No es tan difícil. Con mi marido ya han ido a mí más juntos, Marisol. ¿Cómo no va a ser difícil? Lo que todavía no se me ocurrió es una excusa para que puedas quedarte dentro de la casa. Ah, por eso no te preocupes, ya lo tengo todo planeado. ¿Qué haces? Pará, eh. Pará. Pero, pero, por Dios. Marcial. Marcial. ¿Para qué fuiste a la casa de Marcial, Ana? ¿No me vas a hablar a mí tampoco ahora? ¿Qué te hice yo? Lo mismo me pregunto yo. Vas a venir de rodillas a pedirme perdón. Vas a suplicarme que no te deje en la calle. Y te vas a arrepentir. ¿Qué me está queriendo decir? Yo en tu lugar me casaría con una mucama embarazada. Quiero que dejes de ser una mucama. ¿Y qué pases a ser mi mujer? Ese tipo es un degenerado. No le importa nada. ¿Vos te crees que va a hacer algo bueno por vos? Yo siempre quise subir, negro, para poder encontrar a mi hijo. Y ahora que tengo la oportunidad, no la puedo dejar pasar. No tuvo ningún pico de presión. Es un manipulador. Miente. ¿No se da cuenta que miente? ¿Cómo le puede creer a él? Entonces Victoria también es una manipuladora porque él ya lo revisó. Bueno, entonces si no te sentís bien, te llevo al hospital y listo. No, no. Me siento bien y me tengo que quedar acá. No insistas. ¿Te aclaro? ¿Pero vos le crees? Sí, le creo. Le creo. ¿Vos la crees? ¿Cómo usted lo creó el patrón? Me estoy jugando por lo que siento. ¿Y usted? ¿Se va a escapar como siempre? ¿Cómo no se va a acordar de la cara de la mujer con la que tuvo una hija? Eso es. ¿Qué dijiste? Agustín, ¿qué estás escuchando vos? ¿Ese no es tu papá? ¡Así, tú mas me... Ese no es su espetárate. La parte de la mujer con la mujer de la mujer. No, no anotmas.